Estuve hace unos, no sé, creo que unos 5 o 6 años acá en una peña también. Pero después no volví más. ¿Te tardaste bien porque volviste? Sí, sí, sí. De verdad. Creo que vine con Jorge Tolosa esa vez, me parece que vine acá. Así que, bueno, me llevé un lindo recuerdo y tenía ganas de volver. Así que estoy de vuelta por acá y vine acompañado por mis hijos. Por los días pasan volando, que fueron un tiempo, y ahora están cada uno de ellos por sus lados. Solistas, María Eugenia Díaz. Hola, ¿qué tal? Y Juan Martín Díaz. Buenas noches. Sí, señor. Y allá... Pensamos que era el custodio. No, sí, es un extranjero que traje de gran acordeonista, un gran músico de nuestra música del litoral, pero tiene la particularidad que es gallego. Es un gallego que... Pues sí, mujer, hostia. Hostia, coño, carajo. ¿Cómo es que estamos todos? Mira, ya. El folclore... Una larga trayectoria en el humor y el folclore y esto de los días. Sí, es cierto. Es verdad, el galleguito se llama Guillermo Duro Caneda y vino de muy niño acá a nuestro país y hace unos cuantos años, hace como 11 años, volvió a su tierra allá, esperando encontrarse bien allá, pero lloraba todos los días, quiso volver, porque esta es su tierra verdadera, dice él. Así que bueno, y la felicidad de estar con mis hijos, acá con Mario Eugenio y con Juan Martín. Martín está prontito por lanzar un nuevo disco, un disco de él, como solista, como su disco. ¿Cómo se llama el disco? Vuelta a la Vida se llama el disco. ¿Y ahí por dónde rondamos? Y ahí tenemos chacareras, ambas, vidalas, escondido, gato, un poco de todo. Una vidala chaya, una chaya, sí. Hemos grabado con papá. Así que bueno, espero pronto también venir por aquí. ¿Y los dos compositores como el padre también? Sí, sí, ellos más que yo. No, no, no. Vos tenés lo tuyo en la composición. Sí, pero nunca como él. Yo en lo mío, sí, porque lo mío es el humor y bueno, pero también un poco de nuestro folclore del norte, así que también gracias a Dios se me dio la posibilidad y más que nada me dieron la posibilidad de hacer más conocidos mis temas, mis hijos cuando eran los días pasan volando y hemos hecho con María y con Juan Martín varios temas juntos y sigo en eso, sigo en lo mismo, haciendo humor, tratando de hacer reír a la gente. Con papá, mira, la hicimos hace muchísimos años y él siempre en los últimos tiempos me decía canteos, chacarera, cantar, chacarera, cantar, chacarera. Así que bueno, la grabé a principios de año con muchos invitados, hermoso, y se hizo un videoclip sobre un tema en contra de la violencia de género, en contra de la violencia de la mujer y se llama Lágrimas Acabadas. Así que bueno, espero que prontito pueda ser editado y se pueda ver. Porque todo se hace con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Los músicos vivimos al día y vamos haciendo las cosas a medida que vamos pudiendo, ¿no? Sí, yo recién decía, uy, hacerles una nota, recién llegan de viaje, esto de viajar, de actuar de madrugada, ¿no? Pero rodeado de... Sí, lo que pasa es que es la vida que hice siempre toda mi vida, es esto, estar sobre un escenario, y es mi forma de vivir. Así que, y más ahora en esta posibilidad que me da la vida de estar acompañado por mis hijos, por Juan Martín también, y con Juan Martín también tengo temas que hemos hecho en el nuevo disco, tenemos una chacarera y una chaya. ¿Cómo se llama la chaya? La chaya se llama Sueño Riojano. Sueño Riojano, sí. La recomiendo. Sí, hemos hecho la chaya y la grabé, me da en lugar a veces ella. Me hacen lugar, a veces ella me da un permisito y me hacen cantar con ellos también, ¿eh? Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón.